Los invitamos a participar en nuestras redes sociales en Twitter, arroa Jurídica Distri y en Facebook Secretaría Jurídica Distrital con el numeral Seminario Jurídico 2020. Y para finalizar este primer módulo de conferencias nos acompaña el doctor Camilo Perdomo Villamil con su conferencia denominada Evolución y Desarrollo de la Función de Inspección, Vigilancia y Control en Colombia. Es doctor en Ciencias Jurídicas de la Universidad de Bolonia, Italia, abogado en la Universidad Externado de Colombia y magíster en Derecho con énfasis en Derecho Administrativo de la misma universidad. Con experiencia profesional en litigios y consultorías en materia de Derecho Administrativo, Servicios Públicos, Contratación Estatal y como contratista en el sector público en la construcción de procesos de selección de contratistas, en la asesoría de materia de servicios públicos domiciliarios y en el control fiscal de resultados de la actividad administrativa. Muy buenos días a todos. Para mí es un honor estar aquí en el 17 Seminario Internacional de Gestión Jurídica Pública. En primer lugar, pues agradecer su atención, augurando que sea de interés estos breves comentarios que me adelanto a hacer. Quiero también aprovechar la oportunidad para agradecerle a la doctora Andrea Roballo Alfonso de la Dirección Distrital de Inspección, Vigilancia y Control por su amable invitación. Y pues ya sin más preámbulos, pues para aprovechar el tiempo entramos en materia. Amablemente me sugirieron uno de los temas pues que me apasiona, por los cuales he invertido tiempo en la investigación académica y en la práctica profesional. Y pues intentaré transmitirles algunas ideas conceptuales y teóricas para luego aterrizarnos a unas problemáticas de índole práctico que me parecen bastante interesantes en el tema de la evolución y el desarrollo histórico y conceptual de la función de inspección, vigilancia y control en el ordenamiento jurídico colombiano. Para eso, entonces, tengo propuestas tres premisas gruesas. Una primera premisa relativa al tema del surgimiento y la evolución histórica de la inspección, vigilancia y control. Otra premisa gruesa relativa a la contextualización de esas actividades de inspección, vigilancia y control en las funciones administrativas, en la actividad administrativa. Y una precisión relativa a la conceptualización de esas tres figuras, que durante mucho tiempo pues no tuvieron una conceptualización, una delimitación precisa. Posteriormente, y para terminar, ya que estamos en un escenario en el cual son importantes estas funciones en el marco de las competencias de los órganos territoriales, de las entidades territoriales, pues me parece interesante traer a la población un caso concreto de conflicto de competencias entre una autoridad municipal y una superintendencia del orden nacional a efectos de poner de presente la importancia y las grandes problemáticas que se suscitan en relación con el ejercicio de estas actividades de inspección, vigilancia y control, vigilancia y control, pues que muchas veces generan escenarios de conflictos negativos de competencia. Para empezar, en el punto uno, esto me parece que será más a tinte de recorderis para muchos de ustedes, pero me parece importante a efectos del análisis del surgimiento y de la evolución histórica de la inspección, vigilancia y control, marcar algunos puntos, unos hitos históricos en relación con estas actividades en nuestro ordenamiento jurídico. En primer lugar, me parece importante resaltar el hecho de que en el derecho administrativo, esto es parte del derecho administrativo, existe una relación indisoluble entre la estructura administrativa y la actividad, y esto es evidente en todas las actividades administrativas, también lo es en este tipo de actividades, que como pasaré a exponer en el segundo punto, considero son manifestación de una de las tradicionales actividades administrativas, esto es la policía administrativa. Y bajo esta premisa, podemos afirmar que la inspección, vigilancia y control, como actividades, en nuestro ordenamiento jurídico surgieron de la mano de la creación contemporánea, de la creación consecuente, de desarrollar esas actividades. Es por ello que en las primeras décadas del siglo XX, en esas primeras décadas, se generaron una serie de factores que confluyeron para la consolidación de unos antecedentes que habían originado la creación de estructuras destinadas al ejercicio de estas actividades, de inspección, vigilancia y control. ¿Cuáles fueron esas circunstancias que confluyeron en esta época histórica? Bueno, aparejado al cambio del modelo estatal, que como sabemos, el paradigma de Estado de Derecho ha sufrido variaciones que han hecho que en cada momento histórico se le vayan agregando más apelativos o cualificativos a ese Estado originario, pero que en cualquier caso no ha dejado de ser Estado de Derecho, es decir, Estado de Derecho en su concepción es liberal, luego pasa a ser Estado Social de Derecho y luego un Estado de Bienestar con una influencia más fuerte desde la perspectiva social y luego un Estado mínimo que se retrotrajo respecto de esas cargas sociales y luego un Estado regulador y finalmente nuestro modelo estatal actual que podemos configurarlo, definirlo como un Estado constitucional y democrático en todo caso de Derecho. Ese paradigma que, repito, ha evolucionado en ese momento histórico, primeras décadas del siglo XX, evidenció cambios sociales, culturales, legales y económicos que marcaron una condición específica y es el cambio de rol o de actitud del Estado respecto de la economía. En el paradigma liberal clásico, el Estado, como sabremos, pues tenía una suerte de rol apático respecto del factor económico. Su intervención en la economía era escasa, por no decir nula. Sin embargo, en virtud de estos factores, el rol del Estado cambió, esencialmente cambió, como lo hemos visto y hemos escuchado de manera repetida, por la finalidad esencial de buscar igualdad material. Y esa igualdad material que implicó que el Estado tenía que generar un rol más activo de intervención en la economía. Y entonces, allí en ese momento histórico, todas las precisiones conceptuales del origen del servicio público, del origen conceptual de la policía administrativa, se ponen de presente. Porque el Estado, a la par que evolucionó el modelo de Estado, se requirió una modificación, una evolución del aparato administrativo y de hecho aparejado a una evolución, una ampliación de las actividades administrativas propias y que estaban ligadas con la necesidad de satisfacer fines nuevos atribuidos al Estado. En esa situación, vean ustedes, pues muy convulsiva, llena de muchos factores, que aquí de manera rápida y muy responsable, ato de manera desordenada, se concretan unas realidades que sí podemos afirmar con total certeza y son la consolidación de actividades de tipo prestacional, servicio público y además la consolidación, por ese rol interventor del Estado, de actividades de supervisión, inspección, vigilancia y control, adoptando la tradicional policía administrativa. Estas actividades que eran atribuidas de manera normativa al Estado implicaron lo que les dije en principio, implicaron la creación correlativa de estructuras, la relación indisoluble en el derecho administrativo entre estructura y actividad. En esa medida entonces, lo que ocurrió fue que progresivamente se fueron generando estructuras que a hoy son nuestra cotidianidad. Es normal que encontremos en cada uno de los aspectos económicos más importantes estructuras destinadas al ejercicio de la policía administrativa, particularmente las actividades de inspección, vigilancia y control, las clásicas superintendencias. Cuando hablamos de este concepto se nos viene a la mente en primer lugar este tipo de estructuras y por ello no es fortuito que en nuestra ley de estructura de la administración, la ley 489 de 1998, cuando se hace ese juego de estructura y actividad, se identifique la actividad de inspección, vigilancia y control como una actividad propia de las superintendencias. Esta realidad prevista en esta ley 489 tiene un antecedente remoto, un antecedente que podemos ubicarlo en tres puntos históricos, en tres momentos. Primero en 1887, segundo en 1888 y luego en 1923. Tres momentos históricos bastante importantes. Para que veamos que, si bien les había dicho que fue hasta un momento histórico particular en donde confluyeron unos factores que determinaron la consolidación de estas actividades, en 1923, existían en nuestro ordenamiento jurídico antecedentes que son una suerte de germen de estas actividades, una suerte de germen tanto de la actividad como de la estructura. En primer lugar, el artículo 60 de la ley 57 de 1887, norma vigente aún a hoy, paradójicamente, plantea que el gobierno ejercerá sobre los bancos el derecho de inspección y vigilancia, que por constitución le corresponde asumir, según las facultades que en la materia le haya configurado o le haya atribuido la legislación de los extinguidos estados en ese momento histórico. Luego, un año después, la ley 27 de 1888, que reforma el Código de Comercio colombiano, en su artículo segundo afirma que el derecho de inspección consiste en la facultad de examinar por medio de sus agentes cuando lo estime necesario el gobierno, los trabajos de dichas compañías, sus libros, cuentas, contratos y demás operaciones y documentos. Entonces, vean que incluso anterior al momento histórico que pongo aquí de manera arbitraria también como momento cumbre, existían en nuestro ordenamiento jurídico antecedentes de esas actividades de inspección y vigilancia que aún no hemos definido, que aún no hemos contextualizado, que en todo caso es curioso que luego la jurisprudencia de la Corte Constitucional afirme de manera abierta y franca que muchas veces se usaban de manera indistinta y que sólo hasta hace poco, a través de una tarea esencialmente doctrinaria de ella misma, de la misma jurisprudencia de la Corte Constitucional, se pudo desligar o deslindar cada uno de los ámbitos de estas actividades. Aparejados a estos dos antecedentes, entonces, estas atribuciones, las que se corresponden a la última ley, a la ley 27 de 1888, sólo empezaron a ser efectivas, como les había comentado, a comienzos del siglo XX. Entonces, si bien estaban previstas en las normas, pues su eficacia tardó un par de años y luego, precisamente por eso es que afirmamos que esos primeros años del siglo XX, los que marcaron la confluencia de muchos factores que consolidaron de cierta manera ese germen de la actividad de inspección, vigilancia y control. Allí, entonces, encontramos que pasando, saltando en el tiempo, aquí puedo omitir algunos momentos históricos en los cuales también se hacen evidentes nuevas atribuciones de actividades de inspección, vigilancia y control. Por ejemplo, a inspectores de los bancos cuando se materializa esa competencia que les refería en la ley 27, pero esto es indiferente a efectos de marcar los puntos históricos y por eso saltamos al año 1923, un año muy importante porque es en ese año en donde, ante la crisis de nuestra administración pública, el gobierno nacional, en cabeza del presidente de ese entonces, Pedro Nielo Espina, empieza a realizar contactos para traer misiones extranjeras de expertos que influenciaron de manera determinante la estructura de nuestra administración pública a tal punto que hoy muchas de esas estructuras siguen vigentes. Muchas de esas estructuras son las predominantes en nuestra estructura, en nuestra arquitectura de la administración pública y muchas de ellas siguen correspondiéndose con las actividades originariamente pensadas. Esta es la famosísima misión Kemmerer y esa misión Kemmerer en ese año 23, luego de hacer el análisis, el estudio de la realidad económica de nuestro país, concluyó que lo que debía proponer no era simplemente un trasplante de normas y un trasplante de actividades propias de otros ordenamientos. No, hizo un análisis en tiempo récord bastante juicioso que implicó la aprobación de ocho proyectos de ley, dos de ellos muy pertinentes e importantes efectos de la consolidación de las actividades de inspección, vigilancia y control. A través de la ley 25 y a través de la ley 45 del año 23, se creó con la primera el Banco de la República, una ley orgánica del Banco de la República. Existen antecedentes previos, pero esta es la ley que consolida el régimen del Banco de la República y la ley 45 reglamentó y otorgó ciertas autorizaciones a los establecimientos bancarios y además creó la superintendencia bancaria. Antecedente importantísimo en cuanto a la estructura y a ese juego que les he comentado entre estructura y actividad. Esta misión, entonces, tuvo un rol muy importante en cuanto a la actividad en términos genéricos de control estatal. Y entonces, si pensáramos hoy en la Contraloría, por ejemplo, en la Procuraduría, vemos que en este momento histórico ese no era el control que interesaba. Si bien en este momento histórico también era determinante el autocontrol de la administración a través de administraciones públicas, controles y administración, lo determinante desde la perspectiva que quiero ponerles de presente era el control de ese nuevo abanico de actividades que entraban dentro del quehacer de la administración en virtud de su cambio de perspectiva respecto de la economía, por lo que les comentaba, la necesidad de garantizar igualdad material. Y entonces, eso implicó que se requirieran organismos encargados de regular y vigilar que permitieran en materia específica de la economía y los bancos permitieran garantizar la estabilidad financiera de esos entes y la aplicación estricta de ciertas normas. Aquí vamos viendo el germen, por eso lo ato a la policía administrativa de un orden público que debe ser respetado. Entonces, esa actividad de la superintendencia bancaria en su origen se concibió como una fiscalización del funcionamiento de esas entidades financieras. Un control que se realizaba prioritariamente de manera posterior, exposed, y por eso el rol de la inspección, vigilancia y control y de la policía administrativa ha sido tradicionalmente concebido como una actividad posterior, exposed. ¿Por qué? Y por eso entonces los dos grandes verbos o actividades que nutren la policía administrativa son mantenimiento y preservación del orden público. ¿Qué quiere decir esto? Hay un orden público preestablecido y la administración que tiene que hacerlo a través de sus estructuras mantener y preservar. Entonces, en ejercicio de eso, ¿qué ocurría materialmente? En la práctica los inspectores hacían auditorías y esas auditorías iban más allá de una auditoría eminentemente financiera. evaluaban o tenían la carga de evaluar la marcha general de esa entidad bancaria sometida a inspección. Vean que entonces en su origen no hablábamos de inspección, vigilancia y control. Había un mix, una mixtura de esas tres actividades al mismo tiempo. En todo caso, vean que a pesar de que el Estado incrementó su rol en la intervención por estos factores que les estoy comentando, que les he comentado, esta no fue una postura recibida de manera pacífica. Precisamente los bancos, las entidades bancarias vieron con muy malos ojos ese rol interventor del Estado porque entendían que ponía en duda, era ofensiva para su honorabilidad el hecho de que el Estado sospechara de su actuación, que tuviera que inspeccionar no solo financieramente, sino de manera global su actividad. En todo caso, a pesar de las críticas, pues el modelo se consolidó porque la conclusión gruesa de la misión primera era que existían factores que marcaban como obligatorio la creación de una superintendencia bancaria y entonces a pesar de las profundas cambios que implicó esto, por ejemplo, el encaje en ese momento histórico se fijó en el 60% sobre los depósitos disponibles y del 30% sobre los depósitos que se hacían a término, eso implicó pues un cambio y una rigurosidad más estricta, más pesada para los bancos precisamente porque el orden público preestablecido, por ejemplo, efectos del encaje era más fuerte, eso entonces implicó pues unas una serie de transformaciones bastante importantes respecto de la actividad bancaria, pero en todo caso son más los los pros, es más el mérito de la misión respecto de la actividad estatal que resultó de esa actividad de la misión que los contra, estas críticas se fueron disipando y por ello pues no es fortuito que en ese contexto histórico se generó la gran depresión, en ese contexto histórico luego se han generado otras burbujas financieras, una reciente que hemos visto sufrido en Colombia en el 2008, a pesar de que existen entidades encargadas de inspección vías y control, si pensáramos e hipotizáramos podríamos decir qué suerte habríamos corrido si no existieran estas entidades, luego el balance al final es positivo, repito, a pesar de los reparos iniciales y entonces en esa misma lógica si damos otro salto en el tiempo a través de la ley 58 de 31 se dice que algunos pueden hallar exagerada con base en esa ley esa intromisión de los poderes públicos, porque las sociedades anónimas que son unos nuevos sujetos objeto de fiscalización también se sentían incómodas respecto de esta comillas exagerada intromisión pero al final el balance en ese momento histórico se dice es positivo porque es indispensable que se realice esa intromisión estatal donde quiera que las actividades comerciales tengan un ensanchamiento tal que vinculen muchos sectores de la sociedad y pongan en riesgo no solo intereses particulares sino también intereses de segunda y tercera generación intereses que desbordan simplemente esos derechos e intereses de naturaleza aminentemente privada en este contexto entonces vean que es claro que la inspección y vigilancia sobre actividades económicas se consideró un factor determinante y con natural a la actividad del estado en esa evolución que les he planteado aquí damos un salto grande porque paulatinamente desde estos primeras 40 años del siglo XX pues se continuó generando la ampliación de actividades de inspección vigilancia y control con la misma lógica ¿cuál es esa lógica? sectores de la economía en donde debemos establecer un orden público que debe ser mantenido y preservado mantenimiento y preservación del orden público a través de un rol cierto muy incisivo por parte del estado esta lógica no varió no cambió siguió siguió muy constante y la evidenciamos en nuestra constitución del 91 que precisamente demarca un punto neurálgico en el cual el rol de la economía el rol estatal en la economía varía sustancialmente se dice que como frase de cajón y es real que esto implicó una constitución liberalizante una constitución que cambió sustancialmente a la perspectiva de la constitución de 1886 que a pesar de sus transformaciones sus actualizaciones sus modificaciones seguía siendo una constitución proteccionista aquí hubo apertura económica liberalización y eso implicó que que si hay más actores en la economía en distintos escenarios económicos en distintos mercados pues el rol del estado inevitablemente tiene que ser más incisivo porque el rol cuando hay intereses en juego muchos intereses en juego de distinta naturaleza no siempre económicos hay intereses no económicos en juego muchas veces el estado debe garantizar el mantenimiento y preservación de ese orden público y en esa lógica entonces son muchas las normas de la constitución que atribuyen competencias de inspección vigilancia y control en distintos sectores por ejemplo artículo 26 de la constitución en relación con la libertad de escoger profesión o oficio a pesar de esa libertad de escoger profesión o oficio el mismo artículo 26 dice las autoridades competentes inspeccionarán y vigilarán el ejercicio de las de las profesiones estas que son libres el último inciso del artículo 52 dice que el estado fomentará las actividades de inspección vigilancia y control de las organizaciones deportivas este es un inciso nuevo que ya estaba previsto en la contenido normativo del artículo 52 anterior pero que ahora pasa a ser el último inciso de un texto del artículo 52 recientemente reformado luego el artículo 67 corresponde al estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación otro servicio público liberalizado ya no el monopolio del estado artículo 150 de la constitución a través de las leyes que nos corresponde expedir normas según las cuales se debe sujetar el gobierno para realizar estas tareas de inspección vigilancia que le atribuye la constitución artículo 189 varios numerales le corresponde al presidente en su rol de suprema autoridad administrativa y de jefe de estado y de jefe de gobierno numeral 21 ejercer la inspección y vigilancia de la enseñanza de nuevo el servicio público de educación numeral 22 ejercer inspección y vigilancia de la prestación de servicios públicos numeral 24 ejercer de acuerdo con la ley inspección y vigilancia de las personas que realicen actividad financiera bursátil aseguradora numeral 26 inspección y vigilancia sobre instituciones de utilidad común para que sus rentas se conserven y sean debidamente aplicadas para que en todo caso sean destinadas al objeto esencial que cumplen artículo 372 el presidente ejercerá la inspección vigilancia y control del banco de la república en los términos que señale la ley y entonces con esto con este rápido recuento histórico normativo y demás concluyo la primera partecita premisa número 1 premisa número 1 que buscaba precisamente contextualizar desde una perspectiva histórica el surgimiento de estas actividades de inspección vigilancia y control haciendo un énfasis y es que hasta este punto no sabemos qué es inspección vigilancia y control algunas veces como lo notaron se refería simplemente la norma de inspección y vigilancia pocas veces en estas normas hacía referencia específica al control pareciera que las usara estas actividades de manera indistinta y por eso es necesario pues hacer una contextualización de estas actividades en el marco de las actividades o de la función administrativa para luego pues aterrizarnos brevemente a su concepto actual que es lo determinante donde ya hay un deslinde claro entonces brevemente les he afirmado que las actividades estas de inspección vigilancia y control hacen parte de una función administrativa de una actividad administrativa tradicional la policía administrativa y esa policía administrativa hace parte de las tradicionales actividades administrativas que son esencialmente dos policía administrativa y servicio público que también lo referimos antes que ocurre que la actividad de policía administrativa es una actividad que sustancialmente se distingue de la de servicio público porque en la policía administrativa hay un rol más claro de poder por parte del estado cosa que no ocurre siempre en los servicios públicos los servicios públicos son por su naturaleza una actividad prestacional no sin ello no con que ello implique que para su prestación no sea necesario el ejercicio de prerrogativas o el ejercicio de poder el servicio público es prestacional a veces se requiere el uso del poder y a veces también por eso las manifestaciones y los actos de las empresas prestadoras de servicios públicos se entienden como manifestaciones del poder un ejemplo clásico la facturación por contrapartida la actividad de policía administrativa se define casi unánimemente como una actividad que es una manifestación indudable del poder público y como manifestación indudable del poder público se marca y se determina su diferencia con la otra actividad tradicional del servicio público porque la finalidad de la policía administrativa es como les he indicado mantener y preservar el orden público y vean que esto no es nuevo gracias a esa actividad de policía administrativa pues podemos conceptualmente enmarcar estas actividades de inspección vigilancia y control enmarcarlas para darle una lógica conceptual a la que es eso podríamos entonces en esa medida decir que a través de la inspección vigilancia y control no se crea una nueva actividad administrativa no más bien la inspección vigilancia y control no es otra cosa que una manifestación de la policía administrativa en procura de mantener y preservar el orden público en distintos sectores y aquí es donde se afirma conceptualmente que existen policías administrativas especiales en función del sector una policía administrativa en el sector servicios públicos en el sector urbanismo en el sector ambiental en el sector minero cada una de ellas encargada de inspección vigilancia y control pero de otras actividades que desportan la inspección vigilancia y control y hacen parte en todo caso de la policía administrativa sobre esta base pues ya habiéndolo contextualizado cuando intentamos ahora conceptualizar la inspección vigilancia y control con este barrido de normas que les enuncié de la constitución es inevitable concluir que la constitución emplea estos términos pero lastimosamente como muchas de las normas constitucionales principios valores y reglas en la constitución pues no nos prevé una definición de esos conceptos y entonces se puede afirmar categóricamente que de la constitución no se deriva un concepto y que tampoco el legislador ha adoptado había renunciado durante mucho tiempo porque ahora ya hay manifestaciones en la ley donde los define pero durante mucho tiempo había renunciado a establecer una definición específica y mucho menos repito ahora ya las hay sectorialmente hay definiciones específicas que coinciden pero a hoy no existe en la legislación una definición única unívoca que agrupe inspección vigilancia y control en distintos sectores no la existe y por eso al final ha sido gracias a la tarea de la doctrina y de la doctrina constitucional de la jurisprudencia de la corte constitucional que hemos podido desligar inspección vigilancia y control las dos primeras se entienden como mecanismos de intervención leves o intermedios cuya finalidad entonces es detectar irregularidades en esa actividad que está siendo inspeccionada o vigilada mientras mientras que el control se entiende como ese mecanismo de intervención mucho más fuerte mucho más pesado y entonces cuando la jurisprudencia los distingue esto ya pues lo sabrán ustedes los 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 ubica en grados pueden todos concurrir al mismo tiempo inspección vigilancia y control pero luego puede ocurrir que estén aplicados no necesariamente de manera contemporánea los calificamos o clasificamos entonces en virtud del grado de intensidad y en esa lógica entonces la inspección consiste en ese mecanismo más leve que materialmente se concreta en la posibilidad de solicitar documentos o información en poder de esas entidades objeto de inspección la vigilancia un grado más más fuerte intermedio de intervención alude al seguimiento y evaluación permanentes y constantes de la entidad sometida a vigilancia y el control ya viene a ser esa facultad mucho más pesada mucho más incisiva en virtud de la cual por ejemplo se pueden hacer tomas de posesión y entonces la característica más fuerte de la actividad de control es precisamente esa la toma de posesión en distintos sectores y esa toma de posesión que implica que un sujeto particular está desarrollando su actividad y viene una entidad pública y le dice lo desplaza y toma posesión de la actividad ¿por qué? porque también según nuestra corte constitucional esa toma de posesión algunas veces con fines liquidatorios otras veces no en todo caso siempre tiene como fundamento la necesidad de proteger el interés general preservar el orden público vean aquí la policía administrativa el orden económico evitar perjuicios graves e indebidos a los usuarios de esos sectores económicos por ejemplo a los usuarios de los servicios públicos domiciliarios proteger también a los acreedores de esas actividades económicas y entonces vean que a través de estas actividades se generan muchos beneficios para el conglomerado y pues creo que pocos dudarán de la eficacia que ha sido notoria en relación con esas actividades de inspección y vigilancia y control por ejemplo en este escenario de la pandemia es notoria la actividad de la superintendencia en materia de salud en materia de servicios públicos la SIC de telecomunicaciones ahora el rol que le corresponde para la supervisión de las empresas aéreas por ejemplo a la aeronáutica civil todas esas son manifestaciones pues que plantean la importancia de esta actividad y para concluir este segundo punto y saltar rápidamente al tercero en el tiempo que me queda vemos como ese encaje o la posibilidad de marcar la inspección de vigilancia y control en la policía administrativa nos reporta una utilidad porque conceptualmente podemos luego analizarla con un soporte lógico la conexión que se requiere entre las normas y un soporte conceptual que inspire que nos permita analizar etcétera etcétera en esa medida también la evolución conceptual de la inspección de vigilancia y control creo pues está en un punto a hoy que nos permiten desligarla y nos permiten identificar claramente cuál es el rol de cada uno gracias a los grados de intensidad que se han identificado y estas posiciones que les acabo de explicar yo creo son replicables a todos los sectores de policía especial en donde se desarrollan actividades de inspección vigilancia y control para terminar punto 3 un casito concreto que evidencia la importancia gruesísima de la inspección vigilancia y control tan así que se generan conflictos de competencia lastimosamente la mayoría de tipo negativo nadie quiere conocer esto pero la presencia de conflictos negativos de competencia evidencia sólo una cosa la preocupación del legislador por atribuirle estas competencias a la mayoría de sujetos posibles tanto que llega a eventos en los cuales puede solapar o yuxtaponer en un mismo caso concreto competencias y generar confusiones lastimosamente a la postre conflictos negativos de competencia pero lo que rescatamos de estos conflictos negativos soy insistente en esto es que el legislador pues al atribuirle a más de un sujeto un mismo escenario para realizar la inspección vigilancia y control un mismo objeto de inspección vigilancia y control está simplemente poniendo de presente no de manera expresa sino de manera tácita la importancia de estas actividades y la importancia de inspeccionar vigilar y controlar ¿cuál es el caso? recientemente resuelto en un concepto del 29 de octubre de 2019 radicado 2019 128 de la sala de consulta y servicio civil del consejo de estado brevemente el caso en que consiste la oficina de gestión de recaudo y cobranzas de la DIAN sede de Armenia le solicita a la supersociedades la liquidación de una sociedad constructora porque está incumpliendo los pagos y porque están causales de liquidación luego del trámite allí las supersociedades se dice no competente remite en virtud de una norma a la alcaldía municipal porque entiende que es la alcaldía municipal la competente la alcaldía municipal responde y dice no oiga la ley 116 sobre el régimen de insolvencia dice que yo no soy la competente sino usted supersociedades es la competente y en virtud de esa esa tire y jale en 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 tirándose el valor se resuelve remitir al consejo de estado para que resuelva este conflicto de competencias de autoridades administrativas que se concluye allí se concluye que ciertamente la ley 116 establece el régimen de insolvencia empresarial y ese régimen de insolvencia entonces se compone de dos instrumentos uno la reorganización cuando no se liquida y otro la liquidación judicial y que esa liquidación judicial puede ser desarrollada por las supersociedades o por los jueces y además de eso se dice pero ojo no todas las sociedades hacen parte de este régimen la ley expresamente excluye de ese régimen de insolvencia y por tanto del régimen de liquidación judicial de las supersociedades a determinadas sociedades ¿cuáles? sociedades que en razón de las repercusiones que tienen sus actividades las actividades que desarrollan desde una perspectiva social o comercial por el interés público que está inmerso allí están sometidas a un régimen de insolvencia especial y por tanto también a un régimen de inspección vigilancia y control especial a través de otras entidades estatales entonces allí haciendo un barrido y un análisis de normas se llega a la conclusión que de acuerdo con la ley 388 del 97 una ley en materia de urbanismo la ley 136 del 94 en materia de municipios se concluye que la función de inspección vigilancia y control sobre actividades de construcción y enajenación de inmuebles para vivienda quedó en cabeza de las alcaldías municipales a través de la instancia que designe cada administración municipal y entonces que esa función incluye la tarea incluso de control en su modalidad toma de posesión a la que nos referíamos antes o liquidación cuando esa toma de posesión tiene fines liquidatorios esto en virtud esencialmente del artículo 12 de la ley 66 de 1968 y ello sin perjuicio y aquí es donde se marca que pueden continuar existiendo conflictos de competencia dice el concepto sin perjuicio de la competencia atribuida a las supersociedades en virtud de la ley 388 del 97 para adelantar la liquidación judicial de esas sociedades siempre que se presenten unas causales esencialmente las causales contenidas en el artículo 125 de esa ley al fin de cuentas que ocurra allí y con esto termino se concluye entonces que los municipios porque uno tendría como presupuesto que es la supersociedades la encargada de tomar posesión de las sociedades y liquidarla tan así que la DIAN remitió a las supersociedades esa solicitud de liquidación pero resulta que no vean que el sistema se complejiza y entonces surgen conflictos de competencia entre autoridades del orden nacional y del orden territorial a efectos de desarrollar las actividades de inspección vigilancia y control en el caso concreto esencialmente la actividad de control porque implicaba una solicitud de liquidación de esa sociedad que ocurre aquí que se concluye que los municipios son los encargados de las funciones de inspección vigilancia y control ojo respecto de las sociedades que desarrollen actividades de construcción y de enajenación de inmuebles destinados a vivienda y en virtud de ello entonces son los municipios los que deben conocer cualquier hecho o circunstancia respecto de esas entidades que al estar vigiladas inspeccionadas y controladas por ellas pues pueden realizar comportamientos que vulneren o amenacen el cumplimiento de la ley que las regula allí entonces en conclusión pues es el municipio quien debe adoptar las medidas de inspección vigilancia y control y adoptar la medida administrativa que considere pertinente dicen bien sea de naturaleza preventiva de naturaleza correctiva de naturaleza sancionatoria toma de posesión o liquidación este caso me parece bastante interesante porque como lo como inicio este tercer punto pone de presente el hecho de la importancia que en nuestro ordenamiento jurídico tienen estas actividades siempre sobre la base de generar mecanismos de intervención estatal que busquen la garantía de finalidades distintas y diversas a la mera satisfacción de los intereses particulares aquí es donde se demarca creo el rol determinante de un estado social había iniciado la conferencia en la evolución histórica con el punto determinante en la transformación de los paradigmas estatales entre el estado liberal y el estado social de derecho ¿qué es esto? la necesidad de garantizar igualdad material con esto concluyo espero que estas reflexiones rápidas hayan sido de su interés de nuevo agradeciendo por la invitación y augurando que el seminario tenga mucho éxito muchas gracias a todos y buen resto de jornada agradecemos su participación e interacción durante esta primera parte del seminario internacional de gestión jurídica en su versión número 17 hacemos un receso hasta las 2 de la tarde no sin antes recordarles que para el distrito capital y especialmente para la secretaría jurídica distrital es de vital importancia contar con su participación en estos espacios de orientación y coordinación jurídica les recordamos diligenciar su registro en el enlace que se encuentra en el chat de esto dependerá la certificación de su asistencia sheriff y ber Educación dependerá y ерв y Gracias.